¿Cómo andás? En este vídeo nos ocupamos de otro sistema inalámbrico, en este caso estamos hablando del WL60 de Voss. Bueno, lo primero para hablar de este sistema inalámbrico es mostrártelo. Viene en esta caja, súper compacta, vamos a ver qué es lo que trae adentro. A ver, ¿cómo podés observar ahí? Viene todo bastante bien embalado. Tenés, a ver, una caja que trae... Bueno, si vas a tirar todo al piso, Fernando, esto no va a funcionar. Pilas, cuatro pilas, ¿sí? Bien. El cable, obviamente, dedujo que esto es para conectar el receptor a tu primer pedal, al amplificador, a lo que sea. Ahora lo veremos, ¿sí? Déjame, me dejo todo esto medio encima. Esta caja al piso. Sigamos adelante. Otra cajita, como podés ver acá, que trae el transmisor. ¿Sí? Espérame que lo saco de su bolsa. Transmisor súper livianito, lo cual está espectacular. Viene bien cerrado, aparentemente. Muy bien. Chao, bolsa. Ahí tenés el transmisor. Tamaño compacto, re liviano. Atrás tiene el clásico coso para engancharlo del cinturón, o de donde sea que lo querés enganchar, de la correa de guitarra. Ah, buenísimo. Y, obviamente, esto es livianito, hay que ponerle pilas, va a pesar un poco más. Ya que estamos, le pongo las pilas. Lleva dos pilas, ¿sí? Y vos me dirás, ¿para qué son las otras dos pilas? ¿Son de repuesto? ¿Para qué? No, es simplemente porque, algo muy raro, pero es así, ¿eh? El receptor de este sistema lo podés usar con pilas. Si no, lo alimentás con un transformador que no trae. Pero, ¿para qué lo va a traer? Si podés alimentarse de tu fuente para pedales en tu pedalera. Este es un sistema claramente para pedalera. Ahí quedó, con las pilas puestas, ¿sí? Livianito, un poco más pesado, porque tiene dos pilas adentro, pero un espectáculo. Me deshago de las dos pilas, ¿sí? Que sobran, porque no las voy a estar usando. Vemos qué más hay en la caja. Tercer adminículo de cartón, que tiene, obviamente, el receptor. Que es lo que vas a poner en tu pedalera, o vas a poner arriba del amplificador, o donde quieras. Acá lo podés ver. Es tamaño de un pedal Boss, ¿sí? Aproximadamente. Es plástico, con lo cual hay que tener cuidado, ¿sí? No, pero fíjate, no tiene ningún tipo de botón. No es como el Shure, no es como las otras marcas que tienen para que apretes. No funciona como un foot switch. Simplemente es un receptor. Es plástico resistente. Resistente, está bueno. Tiene entrada y salida de power, como podés ver ahí. Porque, obviamente, lo alimentás y de la salida podés alimentar a otro pedal. Eso lo ves en muchos pedales de Boss, por ejemplo. Y después tiene algo, bueno, las pilas, obviamente, van acá. Por si lo querés usar con pila. Yo no lo voy a usar, lo voy a alimentar desde un transformador. Y hay algo que es espectacular. Esto lo tendrían que tener todos, pero absolutamente todos los sistemas inalámbricos que existen en formato de pedal. ¿Sí? Que es este espectáculo. No lo puedo creer. Esto es la primera vez que lo veo y tendría que estar en todos. Tiene salida, obviamente, que es lo que vas a conectar de ahí a tu primer pedal en la pedalera o al amplificador. ¿Sí? Pero mirá, tiene entrada. Y vos me decís, ¿qué importa que tenga entrada? Pero es súper interesante que tenga entrada. Vos pensá cuando instalás un sistema inalámbrico en tu pedalera, que conectas siempre, obviamente, la salida. La conectas al primer pedal en la cadena y sigue todo de ahí y bla, bla, bla. Todo muy lindo. Ahora, el día que no querés usar el inalámbrico, y... Uy, ¿qué tenés que hacer? Y tenés que sacar el cable que sale desde el output y que va al primer pedal. Lo tenés que sacar para desconectar. Y de ahí tenés que conectar tu cable de guitarra al primer pedal. En una pedalera que está toda armada, fija, de manera profesional, por ahí no tenés espacio para desconectar y conectar. Con lo cual, un embole. Si no está bueno. En el caso de este pedal, o de este sistema inalámbrico, tenés entrada. Con lo cual, no querés usar inalámbrico. Simplemente te enchufás acá con la guitarra y listo. Pasa la señal, seguís la cadena de audio. Un espectáculo. Esto tendría que ser, insisto, estándar en todos los sistemas en este formato. Así que, 10 puntos la gente de vos que haya hecho esto. La verdad, un espectáculo. Sigamos adelante porque todavía queda alguna otra cosa acá en la caja. Que son... Muchos, muchos papeles. Vamos a tratar de sacar todo. Sí, ahí está todo. Tenés patitas de goma 3M. Para pegarle abajo, obviamente, al receptor. Por si no lo vas a meter en una pedalera. Y después tenés... Algo, no sé qué, algo. Porque está en japonés, entiendo. Una tipo tarjetita que te permite, con el código QR, descargar manual de online. Y después tenés las guías de usuario. Como así acabés, varias son en diferentes idiomas. Súper útil, pero realmente, hoy en día, todo esto se descarga online. Esto es gastar papel al pedo. Así que, hay un punto negativo para vos. Te digo otra cosa súper positiva que acabo de encontrar ahora que estuve haciendo el unboxing. El cable. Sí que no lo vimos, pero me acabo de dar cuenta. Esto tampoco lo vas a encontrar en otros sistemas inalámbricos. Por lo menos los que llevo probados yo. Pensá en un sistema inalámbrico. Vos tenés, te traen un cable, ¿sí? Que a mucha gente no le gusta el cable que traen. Lo quieren cambiar. Y es un embole porque en una punta tienen la ficha que vos conectás a tu guitarra. Que siempre es recta. Y después tenés la otra ficha que conectás al transmisor. Y el transmisor suele tener alguna ficha que no es el plug normal, ¿sí? Que no es así. Suele ser una ficha multipin. Por ahí es algo que se parece a un mini XLR, pero con cuatro patas. Cosas por el estilo. Entonces, si no, pensá en los sistemas inalámbricos de Shure y cosas similares. Bueno, este no. Mirá. Tiene dos fichas plug normales. Y encima tiene una recta y la otra angular. Espectacular. Esto es espectacular. ¿Por qué? Esperame, que saco esto de acá. Esto es espectacular realmente. No sé si será de muy buena calidad el cable. Se lo ve de buena calidad. Las fichas son de buena calidad, ¿sí? Al cable, no tengo idea. Es un cable mallado. No sé si será de buena calidad. Pero lo importante es que no te gusta este cable. Lo cambiás por otro. ¿Por qué? Porque es un cable nada más con dos fichas de instrumento. Dos fichas TS. Así que usás el cable que se te ocurra. La calidad, el nivel, el largo que se te ocurra. Todo. Espectacular que vos haya hecho. Así. Con lo cual, pensá. Acá tenés el transmisor, ¿sí? El transmisor. Le podés conectar la ficha angular al transmisor. Y te queda súper planito. Buenísimo. Y después, si tu guitarra es, por ejemplo, una Fender Stratocaster. Le entra perfecto. O una Stramberg, que es lo que voy a hacer yo para este video. Le entra perfecto la ficha recta. Ahora, tenés una Gibson Les Paul. Y la ficha recta queda feo. Y vos viste que la mayoría de los inalámbricos tienen ficha recta. Y te queda feo lo que sale así. Con lo cual, el recto lo mandás al transmisor y la angular la mandás al instrumento. Espectacular. Espectacular esto que hace con el cable la gente de voz. La verdad, buenísimo. Las dos cosas que vi que de este sistema me impactaron de lo... No innovadoras, porque son pavadas. Pero lo bien pensado que está es el cable, como te lo mostré acá. Y, obviamente, el receptor que tiene entrada y salida. Así que, bien, bien. 10 puntos a la gente de voz. Pero todo esto serían simplemente palabras si no sabemos cómo suena este sistema. Así que, ahora vamos a hacer todas las pruebas pertinentes. Muy bien. Primero escuchás la guitarra conectada con un cable Mogami Overdrive. Es decir, lo más caro que hay. Derecho al amplificador. Ahora desconecto todo y vamos al inalámbrico. Muy bien. Ahí quedamos. Vamos a escuchar si tengo audio. Esto se prende de manera predeterminada con simulación de cable en short. Así que escuchá. Hay audio en inalámbrico con simulación de cable corto. Vamos ahora a cambiar la simulación. Me fui a simulación de cable largo. Ahora vamos a apagar la simulación de cable. Muy bien. Es hora de empezarse a mover. Así que, ahí vamos. Está en modo short. Sí, simulación de cable corto. Que es lo que viene predeterminado de fábrica. Con eso me voy a mover por todos lados. Fijate que siempre estoy manteniendo como una línea recta con el inalámbrico. Lo cual es ideal. Recta en cualquier dirección. Ahora me voy para allá. Vas a seguir escuchando siempre en línea recta. Voy a estar más cerca. Incluso así que tendría que andar todo bien. Pero voy a estar más cerca de un modem Wi-Fi. Lo cual interfiere. Vamos a ver cómo anda. Vamos a acercarnos al máximo al modem Wi-Fi. Sí, el modem está ahí. Así que, no interfiere en este caso. Hay que ver si le acerco al receptor. Pero con el transmisor. Estamos perfecto. Voy a salir del estudio directamente y voy a cerrar la puerta a ver si eso interfiere o no. Si bien sigo más o menos en una línea recta, vamos a ver qué pasa. Con la puerta abierta. Dejemos la cámara ahí. Con la puerta abierta. No hay ningún problema. Ya estoy a más de 6 metros, sí, de nir alámbrico. Más de 6 metros, lo cual es considerable. Aparentemente está todo perfecto. Voy a cerrar la puerta y me voy a volver a los 6 metros aproximadamente como para ver qué es lo que pasa. Yo ahora voy a dejar de escuchar la guitarra cuando cierro. Ustedes sabrán decir si hay algún problema en el audio o no. Yo no me voy a enterar. Bueno, ustedes me sabrán decir si se cortó o no se cortó. La verdad no tengo idea. Ahora lo importante es que me voy a seguir moviendo. ¿Para qué? Esto es importante que lo tengan en cuenta. Me voy a alejar del receptor. Voy a partir la línea recta. Voy a poner una pared en el medio. Lo cual ya no está recomendado. Después voy a subir una escalera. Es decir, ya voy a tener una pared y un piso en el medio. Y después me voy a ir a otro ambiente. Voy a tener una segunda pared en el medio. Me viene una terraza. Otra pared en el medio. Cosas que no tenés que hacer o que no tendrías que hacer con un ir alámbrico. Vamos a ver si anda o no anda. Síganme los buenos. Me voy a meter ahora con una pared en el medio. Audio tenemos. Y la pared está en el medio. Así que bastante bien. Me voy para un piso arriba. Esto sí, ya que no es recomendable. Estoy en cualquier... Acá tendría que estar fallando y por ahora no escucho ninguna falla grave. Vamos a poner otra pared en el medio. Ya no me van a ver, pero bueno, es otra pared más en el medio. Ahí escuché, ahí ya sí escuché que falló, obviamente. Pero tengan en cuenta, tengo dos paredes en el medio y estoy como a, no sé, a más de 30 metros del inalámbrico. Así que es bastante bueno el rendimiento. Voy a salir a la terraza para hacer otra prueba más, pero supongo que ahí también va a fallar. Muy bien, también falla. Ahí es casi como que tengo un trémolo, me da la impresión, o algo raro. Pero bueno, digamos que un inalámbrico no tiene por qué andar en estas situaciones. Ya acá estoy en un lugar donde tendría que fallar. Y está andando. Cuando le meto una segunda pared en el medio o me voy completamente a la terraza, ahí es donde falla. Pero bueno, no vas a hacer eso en vivo, por lo menos con este inalámbrico que es relativamente económico. Y ahora estoy de nuevo en línea recta. Si bien estoy lejos, sigo en línea recta del receptor del Boss WR60. Estoy de nuevo con buen nivel de señal. Así que a mi entender, es bastante buena la respuesta. Hay inalámbricos que funcionan mejor o que tienen una respuesta con mayor alcance. 100% sí. Ahora, este, por lo que cuesta la verdad. Super pero super rendidor. Y ya te dije antes varias de las características que tienen que lo hacen super pero super recomendable. Así que déjame un comentario acá al pie de este video y me decís qué te pareció el Boss WL60. Espero que este video te haya resultado útil. En tal caso, recordá que siempre nos puedes dejar un super gracias y de esa forma le das una gran ayuda a este canal. También recordá dejarnos tu me gusta, compartir en redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste y activar todas las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, no tengo mucho más que mostrarte en esta ocasión. Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems. Nos vemos muy pronto en más videos. Adiós.